Mírame a los ojos Me datan tus pupilas, tu alucinación, tu pulso acelerado y tu respiración Yo sé bien, que no me quieres, ni tu padre, ni tu madre Que soy un vago, que me apuesto tarde, que tomo tragos irresponsables Oh, dame tu amor No es hora de irnos de aquí, busquemos un lugar En algún rincón del mundo, donde estemos siempre juntos Estás embarazada, vas por el tercer mes Y nos están poniendo entre la espada y la pared ¿De qué sirve la riqueza, la popa y el honor? Vamos a ser valientes, defendamos nuestro amor Yo sé bien, que no me quieren, ni tu padre, ni tu madre Que soy un vago, que me he puesto tarde, que causo estragos irresponsables Oh, dame tu amor Muchas horas de irnos de aquí, busquemos un lugar En algún rincón del mundo, donde estemos siempre juntos Siempre, oh, dame tu amor No le hagas caso al que dirán, amor, cebolla y pan En algún rincón del mundo, donde estemos siempre juntos Siempre, oh, dame tu amor Amor y fe, felicidad, ¿qué más te puedo dar? En algún rincón del mundo, donde estemos siempre juntos Siempre, oh, dame tu amor Ya es hora de irnos de aquí, busquemos un lugar En algún rincón del mundo, donde estemos siempre juntos Siempre, oh, dame tu amor